¿De dónde son? Pues mire patrón, de allá abajo son Allá abajo, allá viven Ay, de verdad Ajá Ay, le toca caminar de para abajo ¿Como cuánto más o menos harán caminando? Yo digo que unos 4 kilómetros quizás Está algo retirado Pues sí, hacen por lo menos una subora de camino Buena caminada Y que la calle no está tan buena va No, está sellita, ahí para abajo está sellita Pero se puede entrar en camión allí o en el pico Sí, digamos así como el suyo No, en vez de eso Como que nada Le da con todo y para abajo Fíjate que me recordaron algo Ah, no hombre Ajá Le voy a pegar un aventón Pero yo voy a ir entonces por la camioneta Ya regreso Va, está bueno Te encargas aquí siempre De lo que te dije aquí con las cámaras, porfa Va, está bueno Ay, mamá Quedemos un ratito aquí en la sombra Yo no aguanto estos zapatos Me arrepiento de haberme los puesto Sí, muy alto Más que ni las jeans traje Ay, sí Me dan ganas de quitarmelo un ratito, fíjese Espérenme Sí, me la voy a quitar No, pues No, pues Bueno Buenas Buenas ¿Estás viejo? Sí, un poquito Sí, un poquito Un poco tan sucio Ah, pero Es que fíjese que a mi mamá le duele bastante la canilla Y para subirse a volado le va a doler Para subir la pata Y no lleva gente, pues No, no Ah Métase, mamá Ay, muchas gracias Vaya, vaya Y mire que yo no aguantaba esta sandalia Ah, de verdad Sube, mamá Vaya, ahí se puede ir, tranquila ¿Me puedo dar de aquí arriba? Sí, hombre No tenga pena Vaya, dale, mamá Acá se va para adentro Hay un bolsón Sí, aquí lleva tomate Vaya, divina Cierra Vaya, vaya Qué fresca Fija Qué heladito Qué rico Está fuerte el sol, ¿verdad? Sí Pero aquí ni se siente usted No, casi no Aquí está bien helado No me agarres Porque el carro rebota Va lejos, entonces Por aquí Así llegamos más rápido, ¿verdad? Sí, así es bien Ay, muchas gracias, oiga Vaya, de nada Este ¿Cuánto le vamos a deber? No, no tenga pena No, perdón Que no le di la mano No, gracias Mira, que me duele el pie No, de verdad ¿Qué es eso? No se va molestado No No, no sabe por qué será Ay, gracias Porque mira, ya no ahorro Ni nada ¿Y aquí es donde viven? Sí, aquí Sí, hasta aquí vivimos nosotros Sí Oye, entonces Este, yo la dejo Mucho gusto No, no Es que no va a entrar Vamos Véngase Ajá Mi madre va a cocer café Pásele No tenga pena Aquí lo vamos a esperar Pero no tenga pena Sí Está bien Vaya Muchas gracias Muy amada Bueno Siéntese No, es que mire Ya me hago la tarde Siéntese 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 Pero imagínese Ahorita nosotros veníamos de comprar Pero después De comprar a los pacientes Y más Solo compramos unos bolados Sí, venía un poquito más La queja de salud Es que me ha caído Que el pie me duele Y me cuesta Y más cuando vengo caminando así Perdón Pero cuando me siento Mis retitos Me alivia Cuando empiezo a caminar Me vuelve Ya sabes ¿Qué será? Ya lo sabes Sí, no he visto Un médico Para que No he ido Sí, pero Sí, es que Es que mire Pues la cosa Estaba así Con Este, mi papá Ya no está aquí Con nosotros Entonces Este A mí me toca Salir Y me rebuscar Por las cosas De la casa Sí Y ahorita Como ella está enferma Me ha tocado A mí quedarme aquí Esta casa Mi papi La hizo Hace bastante Ya la madera Ya está algo Algo Sí, pero está bonita La mesa Mira, se nos está arruinando Sí, está bonita La casa Solo que lo sirva Para comer Nuestro Aquí es suficiente No, pero bien bonito El juego de comedor De pura madera Está bien bonito Sí, y nosotros Como también Tenemos familia Que nos regalan ropa Y ahí Mi mamá Le regalaron unas faldas Y se las echaron La bolsa Qué bueno Aquí nos deja Platiquen ustedes De la vida Y cuéntense Pasado Yo voy a hacerle El cafecito Vaya Vaya, está bien Muchas gracias Y pues Yo las vi Que venían caminando Y dije Las voy a llevar Porque el muchacho Que trabaja conmigo Me dijo Que está Bien retirado Y tenía razón Está bien retirado Y pues Yo soy El nuevo El dueño De la hacienda No sé Sí Ajá Entonces Pasó A Podermillo Y ahora pues Sí, pero Y es el gran Lugarzote Suyo Va a decir Sí O sea que las escrituras De ahí tienen su nombre Ahorita estamos en eso De los arreglos De ver cómo Pero sí Y pues A mí Dios me lo regaló Y allí lo voy a A conservar Gran Gran regalo Que le dio Se imagina Todo el pedazo de acá Tenemos aquí a la orilla La calle No, pero está bien bonita Y le quisieran hacer Algunos arreglos La lámina Esta de aquí Es la camión Pero la del otro lado No te creo Que él es el dueño De todo esto De toditos Esos terrenales Mami Imagínese Cuando nosotros Vamos a andar En esas tierras Sí Sí Hay gente que no tiene Dinerales Mami Este hombre Está forrado en billetes Imagínese Los bancos Los van a tener Topados de billetes Y mira Aquí está Nuestra oportunidad Te voy a decir Porque ese hombre Porque te vio Re bonita Te vino a dejar Cree Cree que por mí Lo hizo Sí, por eso lo hizo Y se enamoró de vos Metítela Con todo No hay que perder Esta oportunidad Porque Si no hacemos así Nunca vamos a salir De esta pobreza Y ya nunca vamos a tener Que andar con ropa regalada Que a mí mal me cae Que todo lo que me ando poniendo Regalada Pero si no tuvieramos desnudas Pues sí, yo sé Pero ¿Sabe qué es lo que me puse a pensar Cuando recién nos bajamos De la trocona esa? Lástima que no estaba La vecinita Para que viera De dónde nos veníamos bajando Y cerraba la boca Que siempre tratamos De pobretonas Que mal me cae también Pero mira Es el consejo Si te lo doy Cuando ¿Lo invito otra vez? Sí, si me dijo que yo venga Ah, le dijo Y por eso te digo Que se ha fijado en vos Ajá Ah, pues entonces La otra vez que venga Sí, le voy a decir La verdad O sea, le voy a decir Para que algo Para que ella Incidándolo Para que la agarre Me enamoraba de vos Tal vez por pena No me dijo nada Ahora Ay, mami Hoy sí va a ser nuestra oportunidad Vamos a salir Todas estas chifurias también Ajá Pues nada Que llegó la suerte Llegó No está entonces Su mamá No está su mamá Le digo Bien Sí, es que Lo que pasó fue que Como nosotros andábamos Pensando que A ver cuánto iba a venir Ajá Entonces Nomás vi de ella que venía La troca Y fue agarrada una gallina Ah, de verdad Ajá Es que me dijo Ay, aquí no me dormí Gracias Ajá Es que me dijo ella De que quería hacer una sopa Dice Sí, es que Me dijo de que Me iba a invitar a comer Entonces yo no le quise El despreciado Hola, buenas Mucho gusto Gracias Mire qué bonito Que ha venido Sí, qué bueno Volverla a ver Yo me fui a Agarrar la gallina Ya la voy a Ah, vaya Qué bien Mire que me da mucho gusto De verdad Yo tenía muchas ganas De venir a verla Ajá Qué bueno Pero usted aquí Siéntase como en su casa Y no tenga pena Puede venir en la noche En el día ¿Verdad? Que a cualquier hora Pues así me siento Como en mi casa Vea que cuando Yo estaba pequeño Igual me crié En una casa como esta Ah, usted también Era pobre Y pues La vida Nos cambió ¿Verdad? Y Ahora pues Me sonríe un poco Diferente Me sonríe Dígale carcajella Entonces Porque ya Un hombre como usted Ya tiene que hablar Con gente de clase Porque ya Va a creer que mi hija Dice que a usted Sí le gusta Dice A mí me estaba Y le digo Décéselo a él Porque yo no te puedo Y mire ¿Por qué no le declara? Es que a mí Como me daba pena Yo no le decía nada A mí me estaba diciendo Como que caso yo Pero Mire yo La verdad Siento feo Decirles esto Usted es muy bonita Tiene esposa Va a decir ya Muy atractiva No Para nada Pero Saben que cuando Yo la vi A ustedes Vi el reflejo De De mi madre Que en paz Descanse Y de mi hermana Y No sé Sentí eso Ese sentimiento De De familia Y Pues ustedes Se equivocaron Al creer que Que yo estoy Interesado en ella Y Mi idea era Tratar de Ayudarles a Arreglar su casita Pero Veo que toman las cosas De diferente manera Y lo siento por ustedes Y Y No debería de ser así Así de que Yo lo siento Con permiso Y Fue un gusto Haberlas Conocido Puchica Que pena Me dio Ay Ola no Regresa Si Si el de buen corazón Estaba Ay Yo voy para adentro Mira Ni se ha ido Todavía